Esa canción la grabó mi abuela Elena hace... Mami, ¿cuántos años? ¿35? ¿30? No, más no. No hay que saber. Casi 30. Fue una película que se llamó Una novia para David en Cuba. Donde la protagonista se llama Marisabel Díaz para quien pide un fuerte aplauso. Tremenda actriz cubana. Y muchos años después hace de mi tía en la película La Mala. Ella es la Candela y yo soy Yolanda. Entonces, en la película de La Lupe. Y fíjense como la vuelta que da la vida. Entonces he querido montar esta canción este año para rememorar a señora Sentimiento. que se las va a la banda. la bandera. Vamos a ver cómo soy Vájame sin temor Bórtame con amor que voy a perder la calma Bésame con pasión, bórtame con dulzón Dígame por favor que quiero llegar a tu alma Amar es un laberinto que nunca me había conocido Desde que yo vi contigo quiero romper ese pinto Quiero ser libre de tu mano, venciendo todos los gritos Quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito Bórtame con amor, bórtame sin temor Bórtame con amor que voy a perder la calma Bórtame con pasión, bórtame con dulzón Bórtame con amor que quiero llegar a tu alma Lo bello y lo que me ha sido el más duro sentimiento Lo bello lo llevo dentro, lo bello me hace muy difícil Bórtame con sol, bórtame con dulzón Bórtame con dulzón, bórtame con dulzón Yo me voy, yo voy y quiero llegar al colmo Ah, es un llamadito que nunca había conocido Desde que yo vi contigo quiero romper ese grito Quiero saber de mi hermano que enciendo todos los brillitos Quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito Quiero saber de mi hermano que enciendo todos los brillitos Y siempre hablo debek ganar y que todos los brillitos Daré sin взять conmigo, tanto de los como lo siento Quiero hablar esos sentimientos de hacer más bello el camino Buscar esos sentimientos de hacer más bello el camino Buscar esos sentimientos de hacer más bello el camino Buscar esos sentimientos de hacer más bello el camino Buscar esos sentimientos de hacer más bello el camino Buscar esos sentimientos de hacer más bello el camino Buscar esos sentimientos de hacer más bello el camino Buscar esos sentimientos de hacer más bello el camino Buscar esos sentimientos de hacer más bello el camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!